Bueno, hoy está aquí en el estudio Lourdes Morales, ella es directora de la red por la rendición de cuentas, hoy tenemos colaboración de la red y qué mejor que recibir a Lourdes esta noche. Lourdes, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Olivia. Lourdes, pues, ¿cómo estás, cómo has visto tú esta discusión ahí en la Cámara de Diputados en torno al Sistema Nacional Anticorrupción? Pues bueno, me gustaría empezar por lo positivo, yo creo que en la propuesta que estuvimos trabajando en la red fue algo bueno lograr sensibilizar a los tomadores de decisiones sobre la necesidad de crear un sistema y no solo un órgano anticorrupción, no sé si seguramente recuerdas cómo en 2013 se aprobó la existencia de un órgano anticorrupción que a nosotros nos preocupaba porque parecía una herramienta de control político y los efectos iban a ser muy, muy limitados. Entonces, creo que sí se avanzó. ¿Cuál es la diferencia con respecto a eso? O sea, ¿cuál es el plus que tiene que esto sea un sistema? Pues, en primera, va de acorde a la evidencia que se ha acumulado en los estudios sobre corrupción y a las buenas prácticas internacionales. ¿Qué es? Que un problema tan complejo como es el de la corrupción, pues, no se puede combatir desde una sola instancia. Se necesita, en primer lugar, coordinar y fortalecer el sistema de pesos y contrapesos y también algo que hemos llamado en la red la inteligencia institucional, o sea, ¿esto qué es? Tener la capacidad de corregir las causas de la corrupción, o sea, detectar dónde están las fallas, dónde están las fugas y poderlo corregir, sino de qué va a servir este sistema. Entonces, eso es parte de lo bueno que tú ves. Creo que eso es bastante, bastante positivo. Es positivo que en el dictamen, en el predictamen, hayan llegado a un consenso entre los partidos, entre las principales fuerzas políticas, PAN, PRI, PRD, creo que eso también es bueno, porque, pues, ahora sí que la corrupción nos ha demostrado que no tiene sello político, entonces, ojalá y el combate también sea compartido. Claro, ahora se presentaron 35 reservas. 35 reservas y 14 modificaciones a artículos constitucionales. A mí me parece que algo muy bueno de las propuestas, de los consensos que se habían alcanzado era, por ejemplo, el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros habíamos planteado el sistema como una, como lo dice mucho Mauricio Merino, como una mesa de cuatro patas, ¿no? Sí, 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 sí. Donde hubiera fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, fortalecimiento de la Secretaría de la Función Pública, que se planteó su desaparición. Sí, sí, sí. Y que ahora se retoma con nuevas facultades. Ajá. La existencia de una fiscalía especializada en combate a la corrupción. Y habíamos hablado nosotros de un tribunal de cuentas. Ajá. Entiendo el principio en el cual no se quieren crear nuevas instituciones, sino coordinar lo que ya se tiene. Y no tener como mayores gastos. Entonces, se hizo en el Tribunal de Justicia Federal Administrativa. Ajá. Para poder aplicar cierto tipo de sanciones y para poder corregir. Claro. ¿Y qué pasa con la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué te preocupa ahí sobre eso? Pues que ya puede presentar informes individuales. Ajá. Eso, pues, no se podía hacer. Ahorita acabamos de tener el informe de la cuenta pública, que es como un recuento de los daños, ¿no? Es un recuento de los daños. Es súper deprimente. Sí. La verdad, uno lo lee y dice, bueno, ¿qué se puede hacer? Además, es una cascada de información para la ciudadanía que cuesta trabajo digerir. Cuesta trabajo digerir y luego no pasa nada. Y luego no se da asignamiento. Ese es el problema. Solo nos deprimimos. Exacto. Entonces, bueno, pues ahora con la Auditoría, pues, van a poder entregar informes individuales. Tendrán el dictamen de su revisión y las observaciones y aclaraciones de las entidades fiscalizadas. Ajá. Algo muy, muy bueno, y creo que seguramente ahí está parte de las reservas, es que podrá fiscalizar, ya sea directamente o en coordinación con entidades locales de fiscalización, las participaciones federales. Y eso ahí, ya leíamos hoy notas de que ayer en la reunión de la CONAGUA algunos gobernadores empezaron a decir, oh, esa parte no nos gusta tanto porque nos van a estar revisando el dinero. Pero además, a mí me parece un poco chocante el argumento de que se está atentando contra el federalismo. Exacto, ese es el argumento. O sea, yo creo que ahí se está atentando contra la impunidad. Claro. O sea, no hay pretexto. Esas participaciones no deben quedar ocultas del escrutinio público. Totalmente. Entonces, si esta es una forma, pues, adelante, ¿no? También se pueden fiscalizar en préstitos de estados y municipios que tengan garantía de la federación. Sí. Eso también es muy bueno. Y se eliminan los principios de posterioridad y anualidad. Claro que en un principio se había planteado que la auditoría pudiera hacer los informes y auditar áreas por motu propio, ¿no? Que pudiera atraer los casos. Ahora se pide que haya una denuncia por medio. Habrá que ver también en la lógica de pesos y contrapesos, pues, ahora sí que el pluralismo de los partidos políticos, cómo va a operar. Oye, bueno, estas son algunas de las cosas buenas. Las personas, hubo una fuerte discusión en torno al artículo 108, sobre todo de parte de, pues, de algunos legisladores del Movimiento Ciudadano, de Morena, ¿no? Que tiene que ver con el tema del presidente. Exacto. Pues, mira, estamos en un sistema presidencialista. Ojalá y este no sea un pretexto para frenar. Si lo que quieren es investigar al presidente Peña por los escándalos recientes, de todas formas no se iba a poder. Bueno, que la figura presidencial pueda ser investigada en general, ¿no? De todas formas no se iba a poder porque, pues, la ley no es retroactiva. No va para atrás. Es de aquí para adelante y todavía faltará todo un año. Entonces, si se mantiene todos los avances a cambio de, habría que ver. Ahora, la teoría ideal es que en México no hubiera intocables, ¿no? Y que por grandes actos de corrupción. No es lo ideal, digamos. No es lo ideal, pero grandes actos de corrupción, pues, todos deberían de tener responsabilidades y consecuencias, ¿no? ¿Qué dice este artículo 108? El artículo 108, digo, no me lo sé textualmente, pero dice que el presidente solo puede ser juzgado por delitos del foro común, por delitos graves. O sea, como asesinato, perversión de menores, ese tipo de cosas. Entonces, pues, eso sí lo deja en una zona de seguridad. Y cuando salió el tema del conflicto de interés, este, pues, todo mundo sabíamos que no iba a pasar nada con el presidente. Ahora, algo bueno es que, dos cosas muy buenas de este sistema, como se está planteando, es que se plantea una ley anticorrupción para tipificación de delitos, para que no queden sin consecuencia. Un sistema de coordinación en donde no solo están estas cuatro instancias, sino también tres más, entre ellos el IFAI, un Consejo Ciudadano, que viene a sustituir el famoso Consejo de Integridad y Ética, donde estaban los gobernadores del presidente. Entonces, ahora va a haber un Consejo Ciudadano. Y también el Consejo de la Judicatura. Entonces, creo que esta parte de coordinación también es muy positiva, porque en México somos especialistas en crear instituciones. Y uno de los diagnósticos que hemos hecho en la red es que luego se traslapan funciones y que no hay forma de generar una buena efectividad a través de la coordinación. Bueno, Lourdes, pues, muchas gracias, de verdad, por haber estado aquí. Lourdes es la directora de la red por la rendición de cuentas. El camino, como ayer platicábamos con Mauricio, es largo, apenas va al Senado, así que seguiremos seguramente platicando con ustedes en adelante. Gracias, Lourdes. Pues, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí. Hacemos pausa, regresamos con más aquí en Efecto Noticias.